Faganic realiza elecciones nacionales cada dos años y su actual presidente, Solón Guerrero, da a conocer los entresijos del escrutinio que hará esta organización el sábado 27 de marzo. Tenemos cada dos años, nosotros tenemos las elecciones nacionales, que es una fiesta del sector ganadero, porque ahí vienen todas las organizaciones miembros a elegir a sus candidatos. Pueden optar a los cargos todos los miembros que estén activos y que hayan cumplido con los requisitos, los estatutos de Faganic pueden participar a cualquier cargo. Es una elección abierta, es una asamblea abierta con votos secretos y donde los votos se cuentan al frente de la asamblea. O sea que hay total transparencia y esto ha hecho que se vaya fortaleciendo cada vez más Faganic, en su organización, lógicamente mediante planes de trabajo de los aspirantes y donde se valora mucho la trayectoria, el desempeño que ha habido, más allá de lo que vemos en nuestro entorno, pues de que ahora te dicen elegime y después yo voy a ver qué hago por vos. Nosotros al contrario, hay que demostrar trabajo primero y después optar a un cargo. Al fin y al cabo quien manda es la Asamblea General de Socios, pues la vamos a tener este 27 de marzo a las 9 de la mañana. Guerrero aclaró que se lleva a cabo una elección para cada uno de los ocho cargos que cuenta Faganic, porque según él, ese procedimiento produce mayor democracia y participación para estos comicios. En el Instituto de Faganic hay que hacer una elección para cada uno de los ocho cargos. O sea, eso te da mayor democracia y mayor participación. Como te digo, pueden participar cualquier socio que esté al día. Su asociación con Faganic puede participar, es abierto. Y lo que queremos es que haya pluralidad en Faganic. Aquí no preguntamos de qué ideología sos, de qué religión sos. Lo que nos interesa es trabajar por el sector ganadero y lógicamente trabajar por Nicaragua, que es nuestro principal fin para poder dejarle algo a nuestras futuras generaciones. Para Noticias 12, Helmut Canales.